Claro que si continuamos, hablo según un corrito inédito de un buen amigo Y esto dice más o menos, de esta manera Este día 12 de febrero, cumpleaños mi amigo Y fiel candelario Fue un agente judicial, muy buen elemento y talento importante Campos Constancio, su nombre, L.C. de Coahuila, tierra de los grandes Pero radica el saltillo y el reconocido como hombre que vale Se ha merecido el corrido, ha sobresalido en la tierra de nadie Muy joven entró en servicio, hizo la academia de los judiciales Al lado de esos agentes, resolvió homicidio, robos importantes De esos agentes macizos que echaban la mano a los inocentes Que no tenía compromisos No lo permitía como otros agentes Años después de la broco, pasó a la estatal Por ser buena gente Ahí duró muchos años En esas patrullas de los estatales Recorriendo carreteras, caminos y brechas, rutas vecinales Era la ruta del narco, donde era el peligro, la tierra de nadie Para uno y otro lado, corrían las trocas con todos sus jales O las veces contrabando, con drogas, con armas o con emigrantes Los policías de Coahuila se bajan a diario por esos lugares Hoy han colgado las armas El descansar retirado Ahora anda manejando, jalando con gusto, pa' unos empresarios Lo que otro tiempo aprendió Hoy bien que lo ha aprovechado Por eso a Campos Constancio Lo quieren amigos y el respetado ¡Gracias! 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 Gracias.